¡Suscríbete al canal! Bueno, tienen que ver, tienen que entrar a Tenerstilo. Claro, ahí podemos ver todo. O a Estilo tiene nuestro Instagram también, que tenemos toda la información de la moda hasta ahí. Bueno, y además al looks todas las mañanas. Todas las mañanas tenemos un look, exactamente, si hace frío, si llueve, si es un día del sol, te orientamos en qué podés usar. Buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué podemos ver en la web? Bueno, hubo una red carpet en la fiesta de Polka, que fue una de las notas más leídas de ayer. Todas las actrices estuvieron como súper producidas para esta fiesta. Hicimos una nota especial en el vertical, así que bueno, espero que la vean. Con todos los looks hubo mucho negro, muchos colores fuertes, mucho brillo también. Y bueno, fue una de las notas más leídas de ayer. Bueno, la pueden encontrar en la web, pero también tenemos información internacional, porque la moda siempre se está ahí como espiando, ¿no? A ver en qué anda. Exacto, también tenemos un duelo de estilo entre Naomi Watts, que es una de las mujeres más lindas de Hollywood. Hay dos rubias ahí. Y Sienna Miller, están las dos en una apertura, en un estreno de cine, una de blanco y una de negro. Y la idea es que todos opinen, por fin aparecieron las chicas, que todos opinen acerca de cuál les gusta más, si el blanco o el negro. Uno está con el pelo recogido, otro con el pelo suelto. Naomi Watts tiene el corte de pelo, en el momento como tenés vos, se llama el corte Bob, es un corte casi melenita, un poquito más. Sienna tiene el pelo recogido, el sobre, que es el clutch, que se dice también, con motivos africanos, que fueron las tendencias. Las actrices y las modelos, bueno, todas las mujeres de la música también, que pasan por cualquier red carpet, se producen muchísimo, porque saben que están todos los fotógrafos mirándolas. Siempre hay un crítico por ahí. Y hoy todas las redes sociales también, ¿no? Las redes sociales que son muy críticas y levantan o el pulgar o lo suben, ¿no? Con respecto a los luchos que están llevando. Y te cuento, para todas nosotras, lo tenemos hoy a Lucho Jacob, que es uno de los modelos más famosos de Argentina, que tiene una gran carrera internacional, él fue elegido de Madonna para hacer una de sus campañas publicitarias para la marca Dolce & Gabbana hace muchos años, y él nos va a contar todos los secretos de su vestidor. Así que especialmente hoy para las mujeres en TN Estilo tenemos algo especial para ellos. Bueno, y tenemos el look del día. Tenemos el look del día, sí. A ver, ¿cuál es? Es el de Zendaya, el look del día. Lo elegimos porque es el look pijama. ¡Ay, qué cómodo, por Dios! Desde hace, ya la temporada pasada, el look pijama está marcando mucha tendencia. O sea, hoy no es que salís con pijama a la calle, es un pijama un poco más producido, pero es una propuesta que la han llevado desde Melania Trump a Wanda Nara. Mirá, así que bueno, podemos empezar a implementarlo porque la verdad es que la moda es divina, pero sí es cómoda mucho mejor, ¿no? Exacto. Y acá tenemos el look más difícil del día. Tenemos el mejor look y este el peor look, podríamos decir. Marc Jacobs, un diseñador famosísimo, es una estrella internacional, es como si fuera un rockstar. Se vistió con un look todo de verde y como no conforme a eso, esto es una gala benéfica que organizó el Consejo de la Moda Americana de Nueva York, no conforme con su traje verde, le puso un pañuelo en la cabeza y unos anteojos de línea retro. Así que dijo, antes muerto que sencillo. Y allí está, llamando la atención. Y allí está Marc Jacobs. Y hoy ocupa el look del día de TN Estilo. Bueno, pueden... Ah, acá tenemos otra. Zendaya con el look de pijama. Zendaya, lo que hablábamos recién. Ahí está. Pueden ver todas estas notas y muchas más porque no paran los chicos de TN Estilo de escribir en tn.com.ar barra estilo o en el Instagram. Estilo TN. También las notas al revés, estilo TN. Exacto. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.